Muy buenas tardes sean bienvenidos a todo deporte en esta nueva etapa del programa nos comprometimos a que los jueves pues el día del deportista de los grandes campeones que ha dado nuestra comunidad hoy yo creo que nos hemos superado que ponemos el listo muy alto porque tenemos a una campeona de españa en un sinfín de ocasiones de europa en otras tantas del mundo y olímpica cumplió el sueño de cualquier deportista subir lo más alto del podio en los juegos de londres 2012 además abriendo el medallero para el deporte español es marina alabao después de conseguirlo todo qué sueños le quedan en su carrera hoy nos lo va a contar un ratito de fútbol como no en la copa del rey el sevilla y el real madrid resolvieron sus eliminatorias en la ida los semillistas con triplete yago aspas aprovechando la oportunidad de una yemery y los merengues con doblete del defensa parán y que por cierto estará esta semana andalucía abriendo la jornada de liga en los cármenes ante un granada que espera la visita del conjunto madridista con la ilusión de un niño veremos ese spot del conjunto granadino y también la presentación de la vuelta ciclista españa con una incógnita va a salir desde el agua en marbella esa etapa inaugural lo vamos a contar en este programa junto a nuestro habitual bloque polideportivo de los juegues de los jueves con protagonismo de los cajas el de voleibol y el de baloncesto que juega mañana en la eurolita van a permitir que siga de pie porque hay que ponerse de pie para recibir y saludar a la invitada hoy de todo deporte marina labau muy buenas bienvenida muchas gracias es un honor para nosotros contar con la mejor deportista andaluza en activo eduardo gil ángel gami yo creo que es un título que tiene dueña indiscutible perfectamente la mejor deportista andaluza sin sin lugar a dudas porque además la tenemos muy reciente hemos estado conversando y esa medalla de oro la tenemos todos en la cabeza todavía bueno yo creo que lo que consiguió fue algo realmente histórico no hace falta que lo tengamos que reiterar porque evidentemente fue el arranque el pistoletazo lo que le faltaba a la delegación española para que todos se lanzaran a por las medallas y ese pistoletazo lo dio marina labau y la verdad es que todos esperábamos una gran actuación todos esperábamos ese oro pero hombre sabíamos que era difícil lo que pasa es que tal y como lo hizo no es que fuera fácil pero que tal y como lo hizo la verdad es que nos dejó realmente orgullosos no de ver a una andaluza así es el momento en el que cruzaba la línea de meta recuerda lo que sentiste en ese momento maría sí la verdad que sí que son son momentos que no se olvidan no es justamente ahí cuando cuando ahora está bien entrenado pues como que se te baja un poco la esa tensión tan grande que tienes durante toda la semana de competición y y bueno mucha mucha alegría yo creo que en ese momento ni siquiera eres consciente de lo que has logrado y este otro cuando sube uno al pollo representando a su país y le cuelgan la medalla de oro pues justo antes de dar el pasito me acuerdo que dije marina este momento el que siempre has soñado el que siempre has querido disfrútalo porque estás viviendo algo muy grande y y bueno todo en todo momento conteniendo las lágrimas porque porque sea no llores que van a salir muy feas las fotos tan emocionante o más que el recibimiento en tu familia dándote ese cariño que también creo que íbamos a ver si ahí fue cuando ya se me se me saltaron las lágrimas y la verdad que no no me lo esperaba vinieron a a recibirme muchísima gente al aeropuerto y bueno todo el mundo súper contento súper alegre y hasta que no no llegué pues no fui consciente de 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 lo importante que fue no sólo para mí no sino para para todo el mundo que me conoce para el deporte la gente de mi club y mi familia y bueno son son como viste a llorar ahí las lágrimas se rodaron qué momento me cambia uno la vida mucho por ser campeón olímpico yo creo que a mí personalmente me ha cambiado bastante porque me he relajado cuando cuando tienes un objetivo eres deportista en un objetivo tan grande pues no te puedes relajar no sabes que todo por todo el mundo hay gente entrenando que hay gente con mucho talento y que todas las horas cuentan y el conseguir un objetivo tan grande pues sí que me he relajado me he tomado un año sabático he podido ser madre me he casado no he dicho bueno ya he cumplido con mi con mi parte de deportista ahora voy a hacer una una planificación familiar como le llamaba y un poquito mi vida fuera del deporte no que también también es importante bueno pero y ahora qué desafíos te marcas que te queda por hacer si es que lo ha ganado todo sí pues ahora la verdad que me queda repetir no porque he conseguido todo y y bueno ahora sí que sigo pensando en río sigo compitiendo después de de haber sido madre pues a la verdad que me ha costado bastante coger el ritmo pero pero sin duda he hecho una temporada muy buena y y nada sólo me queda disfrutar no ahora sigo me lo veo todo lo veo todo de otra manera no sigo viajando pero con más tranquilidad disfruto más y igual no entreno con tanta intensidad como lo hacía antes me tomo las vacaciones un poquito más las alargo y y bueno ahora disfrutar de mi niña pero pero también si sin parar entrenar y y que que el nivel no baje queremos aprovechar en todo deporte tu visita marina para que los amantes del mar que son miles en andalucía conozcan mejor este deporte que nos ha dado a una campeona la mejor del mundo vamos a utilizar una máquina del tiempo la televisión lo permite y repetir esa carrera la final de los juegos de londres para que nos expliques el sistema de competición las características de tu tabla esta es la bahía en la que se celebra la prueba gracias a la infografía incluso vamos a ver en qué consistía no el recorrido con las vueltas a esas boyas antes de cruzar la niña de meta exacto ahí es una ceñida que aunque la flechita va en línea recta vas haciendo ángulos de 90 grados ya veía que hace creo que dos vueltas gerando si ayer no es una puerta abajo que puedes elegir si coger la de la izquierda o la de la derecha y ahí ya la llegada y estas son las características de tu tabla la longitud casi tres metros la anchura el diámetro de la vela 17 kilos de peso pesa pesa a mí mientras nada me la tiene que llevar a la playa porque si no me puedo entrenar una hora menos del dolor de espalda mientras partidas como líder en la última prueba en la ventaja bueno justo estaba yo en una circunstancia donde perder la medalla era muy complicado matemáticamente era posible pero era complicado sin embargo las las seis siguientes sí que se ha jugado en el metal perdona un momento ahí estáis con una cuenta atrás para la salida y os tenéis que colocar tratar de quedaros quietos hay quien se ha despistado como perico delgado en el tour y ha llegado un poco más no no bueno esa línea que se ve ahí es imaginaria si parece bastante fácil pero pero si la línea esa no sabes muy bien si estás arriba o abajo pero la que se pasa de la línea para arriba se está descalificada directamente directamente a la nula ni tiene otra oportunidad y hay salida visto exacto todo el mundo ha salido bastante coges una referencia y todo el mundo sale bastante bastante cerca hay una final las 10 mejores en los juegos olímpicos hay nivel y bueno saliste mal no porque fuiste tercera un poco conservadora imagino yo lo que hice fue salía a barlovento de todo el mundo para controlar y por ejemplo la ucraniana que es la que se ve que salió rápido ella tenía que ganar la manga pasa con una medalla entonces se la jugó porque si veis íbamos todos con orza menos la ucraniana que va planeando cuando vas planeando cuando vas planeando va sin orza el carril atrás se va más rápido pero tienes menos ángulo entonces estábamos en el en el viento limit que se llama que limit planning que es justo en el límite de que puede ser bueno el uno o el otro qué pasa que la ucraniana se la jugó es lo único que le quedaba es algo diferente y fue ganando todas las vueltas menos la última que fue cuando le pasé oye qué difícil es dar la vuelta a la huella veo que a veces no es lo más fácil es lo más fácil se ha visto adelantamiento hoy ha estado revisando estas imágenes y había quien le costaba ahí girar y aprovechaba y ser bueno si los que vamos con orza y tienes que parar quitar la orza echar carril atrás cosa que la ucraniana ya lo tenía hecho por ejemplo o sea que en función de la táctica que utiliza cada uno puede ir más rápido pero se ve mucho ahí en yo lo he visto en el vídeo no me lo comentaron y en el vídeo sí que se ve que todas las chicas van remando mucho si remas es más físico pero vas un poquito más rápido de que ibas un poquito más y a mí se me ve un remando poco yo voy más atenta todo lo que hace este movimiento con la vela no tirar de ella hacia arriba y hacia abajo lleva más pendiente del viento y de lo que hacían las demás entonces ahí está remando pero ahí ya iba a llegar y reme ya de la de la euforia por gastar un poquito la adrenalina ya que ha hablado del físico por por ponerlo un poquito más claro qué tanto por ciento tiene de 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 condición física porque yo entiendo que hay calidad técnica fundamentalmente hay hay para mí es más importante la técnica yo soy bastante técnica y no para nada soy de las más fuertes es como se ha colado en la británica lo que te decía no no se ha colado ya iba adelante así parece sí sí pero ya delante sí y y bueno también depende de las condiciones no nosotros navegamos desde seis nudos que es una mínima brisa hasta 30 que ya es un viento que molesta si estás en la playa y hay condiciones que son más físicas que otras por ejemplo con poco poco viento sí que pues te diría que a lo mejor el 70% físico y 30 técnicos pero pero bueno es un deporte que es de estrategia de técnica de de mirar el viento de de tu estrategia contra el viento y estrategia contra lo que hacen las demás muchas horas en la tabla sí y y bueno mientras más técnica tienes pues más te hace poderte fijar las otras cosas o sea que el gimnasio tú lo pisas poco bueno yo lo piso pero no lo más importante no se machaca no no me machaco me he machacado mucho en el gimnasio desde que tengo 16 años y los últimos años sí que tengo otras otras técnicas de entrenamiento hago mucha bicicleta natación surf y y bueno hago deportes más más cardio que levantamiento esta última regata tiene un secreto y es que marina estaba pensando si ir conservadora o no hasta que recibió un consejo de un campeón olímpico y le dijo no vea por todas y y fue a por todas y vaya si fue a por todas que ganó las mangas no sí sí exacto justo me acuerdo que tuvimos un un día el último día después era un día de descanso y la final no y yo iba ganando por creo que eran 12 puntos que es una gran una gran ventaja pero pero claro ahí la cabeza no para de pensar cosas y y me acuerdo que justo vi tomando un té en casa de unos amigos allí pues vi un en la tele no estaba ni echando cuenta la tele de repente me daba atención y había un psicólogo diciendo que bueno que que todos los deportistas tienen mucha presión pero que están los buenos que saben controlar esa presión y que esa presión le ayuda y están los que no son tan buenos y esa presión pues le hace ir un poquito para abajo no y tú la liberas por ejemplo gritando ayer que has dado cuando has cruzado la línea de meta sí sí ahí es que son momentos que ahora estamos viendo saltando es que no podía parar no podía parar tú te sentías y la reina del mar no sí sí yo no voy a parar estaba está eufórica totalmente ella ya celebrándolo mientras seguían llegando rivales varios minutos después eso demuestra la la dificultad y la pericia no de nuestra campeona mira yo soy de elegido y veraneo en el merimar ahí está otro campeón como víctor fernández del mundo modalidad de olas tiene una escuela de windsurf y este verano me sorprendía que hay niños muy pequeñitos supongo igual que en tarifa no a qué edad se puede empezar a practicar el windsurf para que puedan manejar un poco ya la tabla y la vela pues creo que el requisito es que sepan nadar porque bueno cuando yo empecé sí que yo empecé en optimis en unos barquitos y tuve que esperar un poco porque el material era muy pesado pero ya hacen material para niños de dos de tres años y bueno yo vivo en tarifa y allí en el en el laguito que se forma en punta paloma todos los domingos van niños a entrenar o a echar el rato y hay niños desde cuatro o cinco años tú es casi siempre muy precoz porque creo haber leído en tu palmarés campeona del mundo a los 13 años ya en tu categoría infantil sí fue campeón del mundo infantil y por a qué edad te subiste por primera vez en la tabla pues a los creo que fue nueve ocho nueve años no tampoco están tan y fue como a mí el windsurf me me chocó muchísimo no empecé y a día de hoy me sigo poniendo nerviosa cuando me pongo el traje en el primero que me voy a navegar y es algo que me encanta siempre he sido muy deportista he hecho muchos deportes pero pero el windsurf es también tuve mucha suerte que mi club me apoyó íbamos todos los fines de semana a puerto cherry en puerto cherry teníamos un entrenador un grupo y había un ambiente muy bueno que que ya no sólo el deporte en sí que es una maravilla no sino todo todo lo que teníamos alrededor pues pues era era el paraíso de cualquier adolescente estamos hablando el mérito que creo que también es añadido haber nacido me refiero en una ciudad que no es de mar porque ya nació en sevilla y no tiene mar que hay otros que tienen más facilidades y dedicarte a la vela ser la mejor del mundo en la vela habiendo nacido en sevilla es hasta un plus de más dificultad que lo tiene que apoyó el club náutico y en fin todo ha sido sí pero muchas veces la gente que viene de de ciudad de que no es de mar pues lo aprecia más no el que lo ha tenido siempre ahí en la puerta de su casa pues pues no no lo aprecia o no lo ve no lo valora tanto como como alguien como yo que soy de sevilla y los fines de semana a puerto cherry pues era era lo máximo ahora sí que vives en tarifa así que vives junto al mar el tarifa que es un paraíso que no se ha dicho de tarifa y que se debería decir pues yo creo que vienen de todas partes del mundo sí sí tarifa lo vamos a ver entrenando en tarifa precisamente es un es un paraíso yo he viajado por todo el mundo siempre he ido a las mejores playas del mundo y como tarifa no hay nada es una un pueblecito precioso con unas playas espectaculares y encima allí de viento pues vamos sobrados tenemos unas cuantas sorpresas y regalos para ti hoy vamos con una de ellas supongo que el momento lo recordará pero no lo habrá visto debe ser la primera vez porque ella estaba a muchos kilómetros de distancia de su madre conversación provocada propiciada por canal su radio entre una campeona olímpica y su progenitora marina qué tal buenas tardes hola buenas tardes pastora ahí tienes a tu hija marina mami hola ya qué tal muy bien estaba contando que blanquita sabiendo la regata y que sí y que está emocionado me llama ricardo carrasero que está puesta llorar también hay una cosa también que bien que bien la visita entrega y que emocionante marina guapísima guapísima no 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 marina es esa alegría que tenías en la cara bueno muy guapa guapísima marina que le quería preguntar que si iba tranquila porque parecía tranquilísima estaba la ucraniana remando mucho remando sofocada y te veo a ti tan tranquila y va tranquila de verdad o no iba no iba súper tranquila un poquito nerviosa no nos vamos a engañar pero pero iba súper tranquila yo tenía en la cabeza que si quería ganar tenía que estar tranquila y en el campo de regata que era el norte que el viento está súper triqui muchas veces cuando remas mucho como que te bloqueas y dejas de pensar y es lo que no quería que me pasara entonces he dicho en amarina tranquila tranquila y sólo rema cuando sea necesario que es lo que echa de menos para ir pidiéndoselo a tu madre que echa de menos de que de comer de casa no sé de casa de patatas como como la misma lo sabe perfectamente siempre pastora que lo que es tortilla de patatas gaspacho y puchero y puchero magnífico magnífico con sabor sevillano marina lavado muchísimas gracias pastora algo más para tu hija marina 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 nos vemos el 13 y vuelve a sevilla muy bien allí vamos a estar todo 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 muy bien mamita muchas ganas muchas ganas de que me des un besito muchas ganas yo también a ver si no me lo pierde a ver si no me lo pierde que de lejos le he dicho y el ramo la mochila que tiene que estar el ramo más aplastado el ramito lo primero de regalo marina un besito no un besazo muy fuerte de todos los andaluces enhorabuena gracias un beso gracias un beso no hay nada como la tortilla de patatas de una madre es que la conversación de jesús marquez acaba con jesús marquez auto invitándose al almuerzo de la tortilla de papas a tu madre se la escucha muy a gusto en la radio por ello hubiera estado todo el programa hablando contigo y se ahorra el rooming y muy entendida no utilizando aspectos técnicos analizando la carrera que habláis en el almuerzo de winston no para nada pero lleva pues eso lleva muchos años viéndome competir y un mínimo tiene que entender la mujer un momento más bonito bueno marina también es aficionada al fútbol y eligió entre las dos opciones sevillanas el sevilla fútbol club no eres sevillista y viste un momento supongo entonces que muy bonito también cuando te invitaron a hacer el saque de honor el sánchez igual lo recuerdas sí sí lo recuerdo la verdad que fue una unos momentos muy muy agradable y y bueno además que el sevilla ganó así que que salió todo perfecto ahí te acuerdas a mí me preguntó la que te quedaba muy interesado en la charla sí simplemente preguntó cuál de las dos va a hacer saque y le estamos diciendo que lo íbamos a hacer las dos que a ver cómo lo hacíamos que queríamos participar y fue un saque un poco especial combinado no que más que un más que un chul fue un pase yo lo he visto ya hoy en el montaje y de los del 5 por qué porque yo yo compito no porque cuando me toco cuando empecé a competir pues es el que estaba libre ah vale vale y desde entonces mi número es el 5 a la mañana a la arena fíjate fíjate cómo lo habéis pactado después de la ovación de el valle de plata en los juegos de londres también el water polo el sueño conseguido el pase y el chul zurda sí zurda ese momento tan bonito también te acuerdas el partido que era me acuerdo fue contra el real madrid y del resultado ganó el sevilla pues mira te vamos a recordar o íbamos a hacerlo el gol porque efectivamente ganó el sevilla el madrid con gol de trochowski vamos a ver precisamente lo que hizo el sevilla en la copa del rey ayer partido adelantado porque luego se enfrentaba al madrid en la jornada del mundialito sí exactamente por unas condiciones calendario particulares de calendario el sevilla jugó ganó no hubo saque de honor pero lo que hubo fue una finalización de honor por parte del sevilla que le endosó 1-6 al sabadell con esta gran parada de sergio rico de titular en el día de ayer buena muy buena la actuación del guardameta del sevilla fútbol club y desde el córner nacía el 0-1 obra de colo un sevilla que ayer hizo el largo de muchas rotaciones pero que funcionó la máquina a la perfección con este hombre sobre todo en plan estelar ya guajas cuando funcionan las rotaciones funciona un equipo y además es lo mejor que le puede pasar a un equipo como el sevilla porque su serie B funcionó a las mismas navillas aspas está ganado para la causa con este jatrón ahí está el segundo tanto de aspas no se pone nervioso muchísimo menos se tranquiliza ve dónde está cada defensor por dónde tiene que colocar el balón y lo graba el 0-3 el 0-4 va a nacer de este penalti que yo creo que no ofrece discusión alguna cómo se lo fabrica de todas formas el árbitro está encima y evidentemente no hay dudas marca Gameiro 0-4 qué aspas está en la lista espera con Baca, con Gameiro con... otro que también... necesitaba un partido como el de ayer para decirle a Emery aquí estoy primer hat-trick de su carrera profesional otro que también dijo aquí estoy yo fue Reyes que anotó el 0-5 el 1-5 es obra de Forgas que va a aprovechar un rechace de Sergio Rico no podemos decir si estaba o no estaba en fuera de juego ahí, ahí, ahí pero bueno gol que tampoco va a tener trascendencia alguna porque después marcaría a Yago Aspas el sexto es como dice Eduardo Gil su primer triplete como profesional la vuelta atención el próximo 3 de diciembre a las 8 de la tarde se va por el balón ya que le han hecho el penalti a él y podía hacer el hat-trick y nadie se lo discute lógicamente yo creo que se lo había ganado insisto 13 de diciembre a 8 de la tarde con este resultado y la hora hombre igual no hay mucho público en el Sánchez Pizón pero es lo que hay se puede aprovechar para alguna iniciativa popular ¿no? sí los socios no pagan eso hay que decirlo o sea que... eso de entrada los colegios yo que sé algo ya se nos ocurrirá bueno vamos a ver también los goles del Madrid que jugó en corne ya en el campo del español decían los futbolistas de este equipo de segunda B que nunca habían tenido tanto público en la grada probablemente pero el Madrid también se lo tomó en serio lógicamente sí el Madrid también hizo rotaciones como es lógico y natural incluso durante algunos instantes estuvo empatado el partido a uno no sé el gol de Oscar Muñoz Keylor Navas pero Varane se destapó como goleador los corner de Isco y los cabezados de Francés dos jugadas de estrategia dos goles de Rafael Varane no jugaron ni Ramos ni Pepe jugaron Varane y Nacho y bueno la verdad es que tampoco el corner ya le dio excesivos problemas al conjunto de Ancelotti el chicharito que sigue engordando su estadística un gol cada 48 minutos qué bárbaro es la mejor media goleadora en estos momentos en Europa y el gol de Marcelo que tanta discusión y tanta polémica creado por la aceleración de todas maneras le dio una cosa poco es para ponerse así y vamos a celebrar los goles como quiere que se han enfadado porque como iba ganando 4-1 y hizo una celebración muy entusiasta Marina pues dicen casi como una falsa de receta arriba no sé cada deportista tiene su manera de exteriorizar la alegría yo creo que sí entre los de Marcelino del otro día en el Sarche Pijuan y esto parece que no se va a poder celebrar un gol bueno pues el Madrid que viene esta semana Andalucía el sábado en los Cármenes ante el Granada con esta ilusión la espera multiplicaciones por las dos cifras por una esta por dos y esta por una ¡Volva! 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 No lo sueñes, vívelo. Bonito el lema, bonito el spot, la idea, ¿verdad? Sí, muy bonito. Ese sueño de los niños. Yo se lo decía hoy a Javi Rufet, el director de comunicación, que la verdad que felicidades al equipo de marketing del Granada porque han hecho un spot muy bien acertado. Tal y como funciona el vídeo, la vitalidad que se llama ahora, redes sociales, internet, etcétera, etcétera, yo creo que es muy acertado. Y que por fin los niños de Granada, después de tantos años, pues ya pueden ver al Real Madrid en los cármenes. Ya el sueño es ganarle, no ver el partido. Y ese también es el sueño de los jugadores. Complicado, evidentemente, lo sabe la plantilla de Joaquín Caparrós, que tiene esa cita el sábado a las 4. Imágenes, compañeros del entrenamiento de hoy en la ciudad deportiva de Armilla. Ahí tiene precisamente a Diego Mainz, al capitán, que ha sido el que ha pasado por la sala de prensa, para decir que evidentemente los profesionales asumen la dificultad de medirse a un grande, pero... Y además a un grande... Que la ilusión no nos la pueden quitar. Por supuesto, un grande que además está en racha, porque el Madrid lleva, creo que son nueve victorias consecutivas, después de la última derrota, los nueve siguientes partidos los ha salvado con triunfo. Es decir, que además de bueno, está en buena forma. Diego Mainz. Lo más importante para este partido es estar mentalizados, aunque se puede conseguir. Nosotros estamos mentalizados, vamos a trabajar para ello. Y ya está, hay que correr, hay que pelear, hay que luchar igual que ellos, incluso más, para ganar el partido y es lo que pensamos hacer. Hoy ha hablado también el otro capitán, el del Madrid, Iker Casillas, en un acto precisamente con niños, y allí ha estado Jerónimo Oros. En poco menos de un mes, muchas cosas han cambiado para Iker Casillas, de portero cuestionado a ser de los mejores en el Clásico frente al Barça. Iker vuelve a su mejor versión coincidiendo con un Madrid que parece imparable. La línea que estamos siguiendo es la que queremos, la que queríamos desde el principio de temporada. Son diez victorias consecutivas las que suma el Madrid, con goleadas en casi todas ellas. El próximo objetivo, el portero blanco lo tiene claro. Conseguir antes de Navidad el primer puesto en la Liga, que sabemos que estamos dando un pasito enorme el otro día, ganando al Barcelona y recordando puntos. Tras descansar en la Copa, Iker volverá a la portería el próximo sábado en los Cármenes contra el Granada. Hoy la ha defendido de los lanzamientos de los más pequeños y también ha despejado como ha podido sus preguntas. ¿Qué sentiste cuando ganaste la décima con el Real Madrid? Un alivio, un alivio porque lo teníamos, buscando hace muchísimo tiempo, como club del Real Madrid, hacía doce años que no conseguía llegar a una final y optar otra vez a rivalizar el título que es más importante para nuestro club. Y bueno, después de haberlo conseguido ganar, a pesar del sufrimiento que tuvimos hasta el último momento, yo creo que se festejó el doble. Iker Casillas, un miembro del Selecto Club de los Campeones del Mundo, o sea que un colega tuyo, Marina. Sí, la verdad es que Iker es uno de mis jugadores preferidos, se ve una persona muy sencilla y humilde, y bueno, sobre todo un gran jugador también. Bueno, hoy ha hablado, o esta semana mejor dicho, otro portero mítico del fútbol andaluz, Miguel Reina, y se arma un revuelo en la ciudad de la mezquita. Bueno, pues sí, porque ha sido muy sincero. Y entonces cuando se es sincero muchas veces o provoca una gran alarma, por lo que ha dicho, o provoca aceptación, que en cierto modo también ha provocado eso. Miguel Reina, que ha hablado del proyecto deportivo del Córdoba para esta temporada, que no le gusta ni un pelo, y por supuesto ha hablado de ese partido histórico que se va a jugar el próximo sábado en el Calderón entre dos de los equipos de subida, el Atlético de Madrid y el Córdoba Club de Fútbol. Escuchamos al que fuera portero de ambos equipos hablando de estos temas. Que no estamos en segunda división. Y a primera se llega para jugar en primera, no para ver qué es lo que ocurre y clasificarnos entre los tres últimos. Que no, que no, está muy equivocado. Aquí quizás lo que sobre sean los que manden. Yo, como cordobesista, ten de ser sincero, lo veo francamente mal. Mal y es una pena, porque 42 años de ausencia de un equipo en primera división y como una ciudad como Córdoba, yo creo que merecía algo más de lo que se ha hecho por él. Mi Atlético de Madrid y mi gente de Atlético de Madrid saben cómo yo quiero a mi Atlético de Madrid, pero también cómo quiero a mi Córdoba y que le hace falta dos puntos a la Córdoba, pero dudo mucho.